Vámonos de camino a las piedras largas ya casi estamos a punto de llegar después de que le caminamos como cuatro horas ya estamos a punto de llegar se pueden dar cuenta pues ya nada que ver estos caminos como lo que es allá abajo en el centro de Tepeitíc y esto todavía es Tepeitíc así que disfrútenle chavos y es que todavía no le llegamos mira hasta arriba se sientan los esquilos mira hasta arriba mira hasta arriba mira cómo se ve de dónde pero hasta arriba se ve que hay algo como negro ya mero ya mero llegamos a ratita les comparto más de loco de la vista que tengo desde allá arriba ya casi llegando las piedras largas de Tepeitíc espero les esté gustando